¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paco Valdés en una emisión más de esto que se llama en Backstage. Y bueno, hoy estamos con nuestros amigos de... ¡Mr. Chivo! ¡Mr. Chivo! ¿Cómo lo ha estado Juan Carlos? ¿Qué tal Paquito? Muy bien. Acabamos de tener una experiencia muy bonita con un público muy cálido, muy cariñoso, que nos ha recibido con un ímpetu muy bonito que agradecemos mucho. Se nota, es muy bonito cuando has trabajado cuatro décadas para un público y la semillita que dejamos sigue germinando en un público renovado cada vez. Estamos muy contentos de haberlo comprobado otra vez. ¡Qué bueno! Oye, pues mira, yo sé que mucha gente ya los conoce, pero ¿qué te parece si para los que no nos presentamos acá agarramos corte, por favor? Claro que sí, a ver. Yo soy Cruz Ángel Herrera, un saludo para toda la gente que nos apoyó en este festival, muy contentos con toda la reacción de la gente. Yo soy el bajista de Chivo, un saludo. Perfecto, ¿por acá? Así es, Paquito, yo soy Raimundo Barrera, soy el baterista de Mr. Chivo. Ok. Juan Carlos Pérez, saludos para todos, Paquito. ¿Tú qué haces? Yo soy el vocalista. A ver, ¿por acá? Yo soy Luis Alberto Barrera, soy el guitarra y director de Mr. Chivo. Perfecto. Ángel Treviño, tecladista. Ok. Víctor Herrera, percusiones. Perfecto. Oye, Luis Alberto, pues ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido de chamba en este año? Bastante bien, fíjate, empezamos el año como todos los años con el pie derecho y este año no ha sido la excepción. Tenemos mucho trabajo, hicimos un alto en el camino para hacer este evento. Salimos ahorita precisamente para Estados Unidos y trabajando, trabajando bastante bien. Vaya nuestra trayectoria, pues ya mucha gente la conoce. Y es muy larga, estamos cumpliendo casi 44 años de existencia y todavía con muchas ganas, con mucha alegría y con muchas ganas de dejar siempre plasmado nuestra música, dejar siempre una huella en el ambiente musical. Estamos precisamente en este momento también grabando, estamos grabando y como todos estamos obviamente sin perder nuestro estilo, pero también aportando un poco la onda urbana y todo ese rollo. Muy bien. Órale, qué padre. Perfectamente bien, gracias. ¿Para cuándo saldrá? ¿Qué número de disco es este? Sería el... Compare, ¿qué volumen es el 28? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué volumen es, compare? ¿Qué disco es? ¿Qué volumen es este? Vamos a hacer el 29. Lo que pasa es que tengo mucha música, mucha música guardada y ya nos perdemos de los números de los CDs. Pero tenemos el 29. Perfecto, muy bien. Ray. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Estoy muy contento de estar aquí en este festival y gracias al apoyo de la gente aquí de Monterrey que nos ha apoyado bastante bien, nos da bastante gusto y aquí estaremos más seguido para deleitar a la gente en los eventos de toda la música música. Cruz, ¿tú cuánto ya tienes en el grupo? En marzo de este año ya cumplí 27 años con la agrupación, contento ya toda mi vida aquí. Sí, una vida, claro. Claro, y contento, contento y con ganas de seguir haciendo cosas con mi trabajo, con lo que es el grupo y parece que hay chivo para rato. ¿Un mensaje para toda la gente que lo sigue? Claro, un mensaje, esperen lo nuevo, viene, ya estamos en grabación, viene un padre, vienen unas innovaciones sin perder la esencia del grupo. Va a estar muy, muy padre, muy a lo actual sin perder la esencia de chivo. Perfecto, muchas gracias. Por acá muchachos, ¿tú cuánto ya tienes ángeles del grupo? Tengo ahorita seis años en el grupo. ¿Eres de los chavillos? Sí, los de los jóvenes. ¿Cómo te has sentido? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo te recibió la gente? Muy bien, todo muy bien, gracias a Dios. Todo marcha bien. Siempre, todo. Y esperamos que vengan más años. Perfecto, ¿por aquí? Pues ya con 15 años en la agrupación, entré en el 2004 y en marzo cumplí ya los 15 años. Gracias a Dios. ¿Te hicieron quinceañera? Sí, sí, tuvimos que estar ahí con todo y todo. Perfecto. Oigan, no, pues muchachos, pues muchísimas gracias por acompañarnos y pues nada más que agradecer, un saludo para toda la gente, ¿no? Que nos sigue, por favor. Un abrazo a toda la gente, Paquito. Gracias, Paquito. Paquito, gracias por todo tu esfuerzo a nombre de nosotros y a nombre de toda la raza que tenemos que agradecer un espacio que has hecho luchando solo. Gracias. Este hombre es un luchador incansable por enarbolar nuestro movimiento y te lo agradecemos a nombre de toda la raza, Paquito, eres un grande. Gracias. Muchísimas gracias y pues un saludo para toda la gente. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias.